Embajadores del Rey Ya no eres mi amigo, reconozco tus altimañas Por donde tú caminas antes yo caminaba Para ese tiempo en mis ojos había en el camino Y muchas de tus trampas caía yo en esa enredada Me tenía de punto, de mango bajito Cayendo siempre en el pecado, ya era un relajito Hasta que me pare en la mía y se acabó el jueguito Porque Jesucristo borró en mí todos mis delitos El vacilón de mujeres pasó a la historia Ahora yo soy un chico cristiano sin preditoria Y mi matrimonio se mantiene de gloria en gloria Porque le soy leal al Cristo de la gloria Sigo avanzando paso a paso Hay muchos succesos que me siguen perturbando Como me ven que ahora estoy progresando Quieren tumbarme el kiosco y tirarme para el lago Mirá por donde viene, se cree que va a pasar Te conozco, te conozco, ya te vayas Viene con la misma historia, me quiere temblar Te conozco, te conozco, ya te vayas Ahora se desperta en mi corazón de guerrero Declarando la guerra al pecado, no lo tolero Estoy 100% en contra de la injusticia y de lo inmoral Lo que al espíritu no edifica Ya estoy cansado, te administro, siga zarazgando Y a los matrimonios, suzañas, siga sembrando Con ayuno y oración me voy cara a cara A ver quién de los dos está victoria llana Mayor el que está en mí, que el que está en el mundo Y tu fracaso será rotundo No te equivoques conmigo, te quedas con las ganas Me aferro a Jesucristo y no caigo en tu enredada Sigo parlando, recargando mi batería Aferrado a Cristo todos los días Para que cualquier ataque que quiera detenerme Sea frustrado y en grito sostenerme Mirá por dónde vienes, se cree que va a pasar Te conozco, te conozco, ya te vayas Viene con la misma historia, me quiere temblar Te conozco, te conozco, ya te vayas Mirá por dónde vienes, se cree que va a pasar Te conozco, te conozco, ya te vayas Viene con la misma historia, me quiere temblar Te conozco, te conozco, ya te vayas Ya no eres mi amigo, ni nada que se parezca Ya yo sé que tú quieres que mi alma perezca Que crezca en mí, semilla de tus maldades Conoce dónde yo estoy fuerte y mis debilidades Conoce cuándo yo estoy bien y cuándo no estoy firme Conoces el momento preciso pa' destruirme Vienes para hablar con intenciones de tentarme Y entonces cuando caigo entras tú para humillarme Pues sabes bien lo que yo soy y eso te empurece Te prendes aún más que mi ministerio crece Pero este es el año que no me harás daño Conozco de tu plan baila, no escucho tu engaño Ya yo me cansé y te digo de una vez Las cadenas que me ataban no me atan otra vez Es tiempo de que vayas a el fin que te espera De mi era y de mi vida, ahora yo te echo fuera Mirá por dónde vienes, se cree que va a pasar Te conozco, te conozco, ya te paya Viene con la misma historia, me quiere tentar Te conozco, te conozco, ya te paya Digamos dónde vienes, se cree que va a pasar Te conozco, te conozco, ya te paya Viene con la misma historia, me quiere tentar Te conozco, te conozco, chate pa' allá Bienaventurado el varón que resiste la tentación Porque al salir aprobado Recibirá la corona de la vida Que Dios ha prometido a quienes lo aman Santiago 112 Yo, yo Mr. Travi, yo Ricky el conserje Y en Embajadores del Rey You know Oye Santito, ya tú sabes, man Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en la calle Ok Yo, yo